Nos vamos a ir de inmediato a reportar también qué es lo que está sucediendo en Arequipa, señores, con Cedapar, ¿no? Pues ha decidido, tal y como los huaycos habrían ya contaminado parte con lodo, un poco de palizada, los ríos, literalmente, literalmente cerrar Cedapar, así como lo escucha. Y al no haber agua, así como lo escucha, en los centros comerciales se habría agotado, agotado el agua por bidones, así, embotellada. Miren cómo las personas han tenido que comprar por docenas, por galones y los centros comerciales se han quedado sin agua. Sin agua, señores, se han quedado los centros comerciales. ¿A raíz de qué? Del que el río en Arequipa se habría contaminado con lodo, con barro y Cedapar habría tomado la decisión de hacer el corte de agua en Arequipa, ¿no? Tres días sin agua, tres días sin agua. Imagínense vivir ustedes tres días sin agua. Han tenido que llevarse todo lo que han podido. En las piletas, miren, cómo los ciudadanos en Arequipa sacaban agua de las piletas al quedarse sin agua por tres días, ya que Cedapar decidió cortarles el agua con la justificación de que el río se habría contaminado con un huayco, con agua y lodo. Es tal la información que la tenemos, el río Chili, ¿no? Que se habría contaminado y que aparentemente abastece a Cedapar tal y como ellos han decidido cortar el agua. Pero lo preocupante es que tener tres días sin agua y estar de esta manera, miren ustedes, sacando agua de las piletas, comprando agua en los centros comerciales. Literalmente se han vuelto desesperados los ciudadanos en Arequipa sin saber qué hacer y al punto de la desesperación es que los ha llevado a coger agua hasta de las piletas. Miren las cisternas también, cómo se han reportado con Ciudadanos, un ratito, se han reportado los ciudadanos en Arequipa con sus bidones, con sus baldes, esperando cisternas, esperando cisternas para que puedan ser abastecidos de agua, colas tras colas de madrugada, de noche, de tarde, de día. Todo lo que está pasando en Arequipa se viene reportando no solo en nuestro WhatsApp que nos manda videos, sino también ya en las redes sociales. Y lo que han pedido los pobladores, los ciudadanos de Arequipa, es que las autoridades se pronuncien al respecto y puedan brindarles un camino viable de ayuda y solución para lo que están enfrentando. Esto sería parte del fenómeno del niño, así como lo escucha. El río Chilín, contaminado con agua y lodo. Sedapar decide cortar el agua en toda Arequipa por tres días. Nadie tenía agua juntada. Los centros comerciales se quedaron sin bidones de agua. Además, las personas cogían agua de las piletas de los parques. Y también están esperando cisternas con sus balones para ser abastecidos. Miren, esta imagen literalmente es totalmente preocupante. Y de verdad, un jalón de oreja a las autoridades de la Ciudad Blanca de Arequipa. Porque no puede ser que se haya llegado a este extremo sin tener una contingencia. Antes de, sabemos que estamos en épocas del fenómeno del niño. Y además lo huaico, ¿no? Qué terrible. Gracias. Gracias.